Hola, buenas, que tal, como estáis, espero que estéis todos bien Hace muchos días que no subía vídeo en el canal, más de 45 días, un mes y medio Y hoy os quería subir un vídeo resumen del estado Ya que a partir de ahora creo que voy a tener más disponibilidad para hacer vídeos Y por lo tanto vamos a retomar un poco el canal Esta vista que estáis viendo ahora, está un poco sucia el cristal Porque básicamente en estos días que no he podido dedicar al acuario Pues básicamente tampoco he pasado la rasqueta por lo que es delante del acuario Imaginaros, 45 días y por delante ya empieza a salir coralina por aquí Por aquí arriba sobre todo, porque aquí toca más la iluminación Hay coralina por todos los sitios Ahora lo que voy a hacer es limpiar un poco el cristal Voy a esperar a mañana porque va a levantar porquería y los corales se van a cerrar Y mañana continuaré con el vídeo explicándoos que ha pasado Porque aquí ha habido guerra de corales Por aquí ha habido también, mirad aquí estas cabecitas que se ven Ha habido un problemilla que me encontré Ahora os lo explicaré Ahora vamos a hacer corto y ahora os lo enseño con el cristal bien limpito El cristal delantero, como veis cambia un montón la cosa Voy a intentar dejar estable la imagen para que lo podáis ver Porque es que se ha puesto espectacular el acuario Hay un par de corales que ahora lo comentaré que los quiero quitar Y tengo idea de poner otro tipo de corales Ahora voy a empezar a explicar todo Primero voy a empezar, como los otros resúmenes, por los peces Los peces del acuario principal, como veis están todos estupendamente Lo que es Velopatus, Volpinus Como veis están gorditos, están bien alimentados Los payasetes también están a tope La hexataenia va por detrás Siempre sale a comer, miradlo ahora como sale El cabroncete, le digo cabroncete porque Bueno, me ha liado un par con otros peces, ya lo sabéis Y el cauderni, no sé si en el anterior vídeo lo comenté ya O se me ha muerto a posterior Desapareció del acuario, no lo vi más Seguramente, pues por lo que sea, pues murió Y aquí en este acuario, pues desaparece todo Como no hay mal que por bien no venga Entre comillas, dentro de desgracia Pues ahora al no haber el cauderni, mi idea es poner una pareja e intentarlos criar Voy a buscar una parejita y vamos a ponerlos en el acuario a ver si podemos tener esta experiencia De momento con los payasetes tienen otra apuesta Por supuesto, pues estos tiempos, estos días No he sacado ningún adelante por tiempo Pero tienen una apuesta Si queréis, ahora también os voy a enseñar los pequeñitos Después del vídeo, si no se hace muy largo Pero es que están también totalmente desatendidos Pero ahí siguen Bien, vamos a seguir por invertebrados Invertebrados Lo que es el pepino de mar Que hace un montón de tiempo que no lo enseño Él sigue aquí arriba haciendo a sus anchas Es un poco más pequeñito, se ha hecho más pequeñito Pero él sigue vivo Hay gente que me ha comentado en vídeos Que tal el pepino de mar Pues mirad, con el tiempo que hace que lo tengo Pues sigue aquí Los no después no fueron tan bien Pero el pepino de mar sigue vivo El erizo, ahora estoy buscándolo A ver si lo veo por aquí No, no lo veo Está por aquí dándose un garbeo Seguramente está por aquí atrás Mira, ya lo he visto Está aquí Aquí está el erizo Pues bien, el erizo Creo que ahora se ha portado más bien No me han movido tantos frags Porque también están más pegados Pero bueno, tiene lo suyo Ya os lo voy a explicar ahora Los paisitos están aquí Que tienen hambre Porque ahora ya es por la tarde Cuando les doy de comer Después del vídeo ya les tocará Su comida Porque como veis Siempre van por aquí Van por esta zona Porque siempre les doy comida aquí Así si cae alguna bolita abajo Que no la cogen Se la comen Los rodactis Y no se pierde nada Bien, tema corales Vamos a empezar por corales Voy a empezar de derecha Aquí también hay un poquito El blanco va haciendo Los discosomas Pues como siempre También a tope Y los rodactis También están a tope Miradlos Os voy a hacer Aquí un primer plano Y veréis Que son preciosos En directo es un verde más intenso Mola mucho más Rodactis Aquí hay otro tipo de rodactis Y estos son los lisos No sé si se llaman lisos Estos son los indosinensis Por si a alguien le interesa Saber el nombre Por aquí hay un par de sueltos Que los tendré que recoger Porque están sueltos Ahora voy a explicar por qué Vamos a seguir por aquí arriba Los árboles de Kenia Pues como siempre van haciendo No se me han reproducido estos días No sé muy bien el motivo Igual por tema de calor Cuando notaron un incremento Se empezaron a colonizar Ahora no han crecido E incluso este de aquí Como veis hay un buen corte Porque creció una buena rama Y mirad este pobre lobobitón Como está Es que este está Todo esto blanco Es que está quemado Como se le ponía encima Está quemado Veremos seguramente Que ya lo vimos la otra vez Poco a poco va a ir recuperando Hasta que salga otra vez del tejido Pero como veis Le hizo muchísima pupa Ha estado muchos días También lo quité Porque la ofilia esa que quité de aquí Que estaba aquí En este puntito blanco Se me despegó un poco El otro día que hice Un poco de limpieza Y pues la puse ahí No está pegada La tengo que pegar Porque como pase por ahí El erizo Se la va a llevar encima Pero como veis aquí Las eufilia Están estupendas Recordaros que esta La compré Con una cabeza y media Porque estaba Entre una y dos Y esta también Desde que puse baling Todo ha mejorado Y esta cabecita de aquí Quería hacer especial Mención a esta Porque si os acordáis Estos dos montículos Que hay aquí al lado Eran dos cabezas Que se murieron Cuando la compré A mi buen compañero De aquí De Lerda Se la cambié Por un dinerillo Y pues supongo Suponemos que el árbol De Kenia Se estiró La quemó Y la mató Pero la parte baja Quedó una cabecita Muy pequeñita Pues mira Este es el fruto De mantener Esa cabecita Quieta y tranquila Alimentándola Y con buenos parámetros Y buena iluminación Pues ha hecho Una eufilia Grandecilla Poco a poco Irá creciendo No la puedo sacar de aquí Porque pegué Demasiado bien Ese frac Y pues mira Aquí se quedó Pues mira Ella poco a poco La vida se abre camino Esta otra eufilia Aquí hay que explicar Ahora os lo voy a explicar Ahora se ha hecho Enorme Va creciendo poco a poco Y como veis Aquí ha sacado una cabecita Esta la tendré que quitar Tendré que empezar A aprender a esquejar eufilias Porque Como se quedan ahí Tan apelotonadas Pues yo creo que No sacan más cabezas O no crecen del todo Porque es que hay un límite Entonces Por ejemplo Si sacas una cabeza Y va creciendo Pues se nota más Imaginaos Los pólipos Están todos Apretujados Que no se pueden mover Están aquí Que no se pueden mover Y en cambio Esta eufilia de aquí La misma Que es esta de aquí No sé si se puede ver Los pólipos Como veis Están más sueltos ¿Por qué? Porque no está tan apretujada Aquí como hay un montón De cabezas apretujadas Pues si no terminan De crecer mucho Para arriba Pues las pobres Están aquí Y que parecen a pelota Por aquí abajo Aquí Aquí Veis Aquí Es que Hace tiempo Una eufilia Si os acordáis Quité un Un ramo Una ramita De esta pelota Y lo pegué aquí abajo Esta eufilia ha crecido Para acá Y casi que cubre Todo eso de ahí Pero aquí No se ve ¿Veis como bueno Hay pólipo? Porque se murió Hay el esqueleto Ya os lo enseñaré En el siguiente vídeo Os haré un vídeo Señando el esqueleto Y había Cuatro Casi cinco cabezas Que se murieron Estos días Como os he comentado No hacía mantenimiento Ni me miraba mucho El acuario Pero sí que es cierto Que está claro Que me lo miraba Y revisaba Nada de comida Pero no le metía mano Ni cambiaba corales De sitios Ni nada A ver Voy a revisar Un momento Una cosa Vale Perfecto Si se estaba grabando Que si no ¿Qué pasó? Un viernes Tuve que salir Salí de vacaciones Porque tocaba un poco Para desestresar Y todo eso Y cuando volví el lunes Bueno El domingo por la noche Me encontré aquí Todo pelado El viernes Cuando me fui Estaba bien El lunes Bueno El domingo noche Ya no estaba Es que no había ni tejido ¿Qué pasó? Pasaron los días Pasaron los días Y no vi nada Pero resulta que Que el otro día Me fijé Que el erizo Hizo su propia ruta De siempre va haciendo rutas Por el acuario Pasó por aquí Pasó por aquí Por la noche Pasó por aquí Pasó por aquí Subió por aquí Pasó por aquí Fue subiendo Fue subiendo Y me lo encontré Y me lo encontré aquí arriba Y me lo encontré aquí arriba Pero el problema Es que me lo encontré Con estos rodactis Que están aquí sueltos Pegados en su cabeza ¿Qué quiere decir? O ¿Cuál es mi deducción? Que el erizo Se puso Ese fin de semana Que no estuve Los rodactis Por la cabeza O otro tipo de coral Pasó por aquí Pasó por cerca De las eofilias Y como Pues el erizo Va a su Modo lento Pues se puso Al lado de las eofilias Otro coral Hubo guerra de corales Las eofilias perdieron Y se murieron Desaparecieron Se finí ¿Qué coral fue? Seguramente fue algún rodactis O algún discosoma No lo sé Aquí es cierto Que he encontrado Un discosoma azul Suelto Que no sé de dónde ha venido Supongo que habrá salido de aquí Y se habrá soltado Pero no estoy muy seguro Podría ser este O podría ser otro Vete tú a saber Seguramente el coral Que también se quemó Pues o se quedó Por la parte de atrás Del acuario O se murió Vete tú a saber Pero eso me da que pensar Que estos rodactis De aquí Que están sueltos Y que crecen Se esquejan Salen A veces se quedan Por aquí sueltos O a veces pasa el rodactis Se los pone encima Y tanto estirar Tanto estirar Se lo lleva Lo termina despegando Porque se quedan pegados Poquitos por el espacio Entonces Tendré que revisarlo Así que Eso es lo que hay Bueno Vamos a seguir con el resumen Que me enrollo mucho Esta Ricordea Que como os acordáis Al principio Cuando la compré Estaba súper desaprovechada Del sitio Ha crecido un montón Y ahora se me pone Muy cerca de aquí Seguramente Que creo que Que se están tocando O no sé qué es esto Esta hora que vais viendo Tendré que mirar Y quitarla de aquí También Está muy cerca No la quiero tan cerca Las palitoas Como veis Estas palitoas Que separé Están creciendo un montón Aquí puse fragmentos De otros Chombón Y otras palitoas Que solté por aquí Han crecido un montón Aquí puse Otras palitoas También han crecido un montón Se me está empezando A coger a la roca Lo tendría que despegar Pero es una barbaridad Por aquí El briéron Como siempre A tope He visto que la parte de aquí Está un poco pelada Por aquí hay una parte Más pelada Una calva Igual también Fue resultado De algún coral Que se plantó aquí Y lo quemó todo Vete tú a saber El otro briéron Que puse aquí arriba Como veis Va creciendo Mi idea Es este briéron Cuando crezca Crezca lo suficiente Este de aquí Sacarlo O dejar un esqueje Pequeñito Y aquí poner otro tipo de corales Para aprovechar el sitio Esta ofilia de aquí Como veis Está espléndida Ha sacado ya No se han dividido las cabezas Pero van creciendo Pero como veis Ahora están un poco En peligro No quiero Llegar a averiguar Si tocando Seguramente si se tocan No pasa nada Porque están Vamos Con Con la sinularia Porque si se hubieran pasado algo Como veis Es que ya se está tocando En este vídeo Y ya se ha tocado ahora Un par de veces Seguramente no pasa nada Pero no quiero averiguarlo Porque por lo que veo Por ahí No desplegará el todo Y en cambio Aquí está más hinchadita Así que Seguramente pegará un corte Si hay alguien de la herida Que quiera Un esqueje Fresquito Fresquito Recién hecho De esta Lobo pitón Pues que me lo diga Sinularia Perdón Sinularia dura No dura tampoco Sinularia Pues que me lo diga Es un verde Clarito Ahora no se ve tan verde Depende de la iluminación Como veis aquí Saqué otro esqueje Hace mucho tiempo La pegué aquí Así que Este si no Pues lo pegaré yo Y me lo guardaré por atrás Este sarco pitón Como veis está espléndido Está un poquito cerrado No sé muy bien por qué Igual tiene algún problema Si está Igual no le gusta Este vecino A saber No sé Y este sarco de aquí verde Pues va haciendo Crece muy poco Este como habéis visto Siempre en el canal No ha crecido ni fun y fa Y vamos por aquí Los Los Zoantus Que esto es una Pasada Mirad como han crecido Mirad Se han crecido por aquí Yo no he movido la estantería La estantería está en el mismo sitio Pues No sé que ha pasado aquí Han colonizado Y han empezado a subir Imaginaos Igual lo dejo así Igual no me disgusta Que crezcan por aquí Total Ya ves tú Si fueran de otro color Pues mucho mejor Pero bueno Aquí puse un esqueje De las palitoas verdes Pero veo que los chombones Crecen más Y aquí también había Unas palitoas verdes Que me cedió un compañero De Quilerida Que también han crecido Ahí están los Zoantus Que también me cedió Un compañero El mismo compañero Han crecido No han sacado ninguna cabeza Y esos son los Red People Que tenía Y la Pocilopora Pues como veis Ha crecido un huevo Eso que Me da a entender También Pues que el acuario Pues corales duros Pues puede mantener Bien Ahora con el baling Que está puesto Todo perfecto Ayer Hice mediciones Revisé el baling Imaginaos 45 días después Casi un mes después De no tocar el baling Magnesio Si que se iba Un poco Casi de rango A 1400 1500 Pero no pasa nada Magnesio Lo he bajado un poquito Para que se baje KH Estable en 7,3 Calcio 440 Creo que estaba 440 Así que Perfecto PH también bien Nitrato Me ha subido un poquito A 10 Pero bueno Tampoco a 10 No pasa nada Eso porque no lo tenía Bien limpito Ahora le daré un poco Más de esquimeado Y se finí Bien Veo que me va a quedar Un vídeo Bastante larguito Así que Los pequeñitos Os lo enseñaré En otro vídeo Así que Si queréis verlos Suscribiros al canal Si no lo estáis Estar atendos Al siguiente vídeo Seguramente Primero los voy a limpiar Porque es que están Súper Súper Sucios Los pobrecitos El acuario Ellos no Ellos están espectaculares Pero hay un coral Que están un poco Sucios Los árboles de Kenia Ahí no han crecido Porque claro No se edita ahí Pues no crecen Pero se mantienen Así que Bueno Nos vemos en siguientes vídeos Y espero que tengáis Un buen y estupendo día Hasta los siguientes vídeos Un saludo Chao